Ok. En general yo me dedico a ayudarle a otras personas a poder comunicar sus mensajes, principalmente de manera verbal y también en no verbal. ¿Cuál es el reto al enseñar este tipo de habilidades? Por supuesto a evitar ese asunto de acartonamientos o que la gente se quiera parecer a otra persona que le inspira bastante. Pueden ser oradores, pueden ser maestros, pueden ser expertos de su gremio. La idea es que no nos parezcamos a nadie, que no le copiemos la plana a nadie porque nosotros como individuos tenemos las herramientas suficientes para poder desarrollar por supuesto una marca personal. Entonces la idea es que podamos desarrollar un discurso fresco, totalmente genuino y personal. Uno de mis hobbies es que reproduzco plantas suculentas. Esto lo empecé a hacer justo en el contexto de la pandemia y me ayuda mucho a relajarme. Entonces eso es para que conozcan un poquito de más. ¿Y cuál es mi propósito y mi expectativa de la sesión? Que ustedes se puedan llevar al menos tres ideas accionables para que puedan pulir su marca a partir de hoy. Cosas muy sencillas, muy de detallitos, pero que pueden hacer un gran cambio. ¿Vale? Y finalmente lo que puedo decir es que yo soy experta en comunicación y en habilidades blandas que hoy en día son de las que más se requieren en campos como en los que trabajamos, sobre todo estando a distancia. ¿Vale? Yo. ¿Quién soy yo? Aquile. Aquile. Muy bien. ¿Cómo nos ayuda? Preséntate, solamente. Vamos a ver qué entiendes tú por una presentación y luego vamos a poner más adelante tu ejercicio como ejemplo. Pues me llamo Aquile Conte. Soy de Italia. Actualmente vivo en México. Estoy cursando una maestría en negocios internacionales. Muy bien. Me gusta la bicicleta de montaña y estar en los bosques. Y pues me encanta México. Por ahora estoy. Soy muy feliz por aquí. Súper bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, todos prestamos atención de este primer ejemplo. Gracias, Aquile. ¿Quién más nos ayuda con su presentación? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Jocelyn Garcini. Estudié Literatura Dramática y Teatro y ahorita estoy en el Diseño de Experiencia de Usuario y Diseño de Interfaces. Me gusta la psicología y la fotografía. Me encanta. Eres colega. Eres colega mía. Muy bien. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Súper. Ya tenemos dos presentaciones. Vámonos por una tercera, por favor. ¿Quién nos ayuda? Ok. Si quieren puedo ser yo. Valeria. Valeria. Ok. Hola. Yo soy Valeria. Soy de Ciudad de México. Soy diseñadora gráfica. Ok. Me gusta mucho ir al cine. Me encantan los juegos de mesa. Muy bien. Me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos, familia. Actualmente estoy tomando la certificación de User Experience. Ok. Y me encantaría poder entrar a trabajar próximamente en BBVA. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Y también a Jocelyn y a Kille. Tenemos con sus presentaciones unos ejemplos que más adelante vamos a tomar para revisar, por supuesto, nuestra propia presentación. Entonces, vamos a seguir adelante. Y me gustaría que esta frase, que es muy sencillita, la leyéramos y la analizáramos un poquito para saber de qué va todo este tema de la marca personal. ¿Vale? Entonces, dice así. La base para construir, yo la taché por una razón y propuse mejor crear una marca personal, es hacer cosas memorables y hasta ahí me voy a detener. ¿Por qué taché construir? ¿Por qué creen? Ideas, no es examen, no se preocupen. Porque primero tenemos que empezar de cero para ir puliendo nuestras ideas hasta llegar a que todos nos conozcan. Ok, ok. Bien, es válido. ¿Por qué otra razón construir no nos gusta tanto para esta labor de crear una marca personal? Pues quizás porque construir parece estar relacionado como con el mundo de la ingeniería, como si fuera algo mecánico. Mientras que crear, pues lo primero que te hace pensar es en la creatividad, ¿no? En que es una creación de tu propio ser y es original. Mientras que construir, quizás psicológicamente, de forma inconsciente lo asociamos a algo construido en serie, ¿no? Producido en serie, todo igual. Entonces, crear significa destacar. Mientras que construir significa conformarse. Así lo entiendo yo. Sí, claro, claro. A eso es justo a lo que quiero que apelemos. A que crear tiene que, como lo dije también hace un ratito, tiene que partir de nosotros mismos. Por supuesto hay estándares allá afuera en nuestras respectivas industrias que son muy altos y a veces nos podemos sentir agullados por tanta información o por tantos recursos que se requerirían para poder estar allá. Sin embargo, hoy en día las marcas personales pueden empezar pues con lo que uno tiene esencialmente. La cuestión es hacer las cosas poco a poco. Y también lo que me gusta a mí a nivel individual es crear a partir de las diferentes combinaciones y gustos, experiencias y saberes que cada persona tenemos y que además nos hacen una propuesta o nos hacen alguien totalmente únicos, ¿sí? Por ejemplo, si pensaran en el perfil que hace ratito Jocelyn nos dio, o sea, ¿qué tendría que ver alguien que hace literatura, bueno, estudió literatura dramática y teatro en la UNAM con alguien que está estudiando ahorita creo que UX, si no me equivoco? O sea, ¿qué tendría que ver? Normalmente la gente en otra época pensaría que son labores y saberes opuestos que jamás los tendría una sola persona. Y la verdad lo que nos dice la actualidad es que no, que cada vez es más conveniente perfiles interdisciplinarios, complejos y nutridos sobre todo. Entonces, por eso, como bien lo mencionó Aquile, tiene que ver con esto, con crear, con que te permita hacer. Entonces, por eso, ahí le corregí un poquito la plana desde mi perspectiva a este speaker de TED Talks que nos sugiere esto, ¿no? Entonces, la base para crear una marca personal es hacer cosas memorables. Y aquí otra vez viene la cuestión, hacer, no decir. ¿Qué decir? También ya es bastante a veces, pero la clave es hacer, accionar, probar, poner en manifiesto y mostrar, en este caso, hacia una probable audiencia, o simplemente para nosotros mismos, ¿no? Es hacer una compilación y decir, aquí está lo que yo sé, bajado en un contenido, bajado en una marca personal, aquí está, se los comparto. Esa es una manifestación de lo que yo soy hasta ahora como profesionista y como persona, por supuesto. Y también remata al final y dice, no solo, bueno, no salir bien en la foto. Yo le agregué solo, no salir bien en la foto, no solo salir bien en la foto. Lo indico, ¿por qué? Porque en muchas formaciones de marca personal, por supuesto, hay todo un contenido. O sea, hay diplomados, hay especialidades que se enfocan en la construcción de una marca personal, que por supuesto, hay bastantes módulos de teoría del color, de cómo retratamos para un CV, para poner nuestras fotos, por supuesto, en Instagram o en LinkedIn, etcétera. Entonces, sí hay una parte de la marca personal que tiene que ver con la presencia física, con el estilo de arreglo que podamos tener y demás. Sin embargo, quiero también que pensemos que eso no es fundamental, o que de pronto estar muy bien vestidos o combinar muy bien los colores, no en automático nos da una marca personal. Esa es una parte de la imagen. Pero imagen, señoras y señores, es todo aquello que estamos comunicando, incluso si queremos o no queremos. La comunicación se da por default y todo el tiempo estamos lanzando mensajes, de lo que nos va ocurriendo. Entonces, por eso quería que también tuviéramos esto presente a partir de esta pequeña quote de una colega que se dedica también a capacitar gente en comunicación verbal y no verbal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Súper bien. Bueno, vamos a pasar a nuestro primer contenido que tiene que ver con participación en comunidades y networking. Ok. ¿Por qué es importante que podamos participar? Eventualmente pasa que cuando estamos estudiando alguna especialidad o cuando vamos a regresar de algún programa, ya sea de licenciatura o algún otro, decimos, híjole, no, no, no quiero, tengo razones personales para no estar de pronto conviviendo, comunicándome o teniendo redes con gente par o gente con la que yo podría tener una relación laboral. A veces pasa, primero porque la gente cuando recién acaba, acabamos de estudiar, sentimos pues que todavía no somos expertos, ¿no? Apenas tuvimos una formación y que nos falta carrera para poder, pues, decir, claro, yo soy muy bueno ya en esto, apenas cursamos los módulos, apenas hicimos un examen final, pero yo creo que para la época en que vivimos es muy noble que veamos esto como, no importa. O sea, hay muchos de los temas que ustedes están estudiando en Bedú que son páginas que se están escribiendo en tiempo presente en la industria. Ajá, a diferencia, por ejemplo, de mí o de Jocelyn, ahorita leo sus mensajitos. A diferencia de mí, por ejemplo, de Jocelyn, que estudiamos una carrera en Humanidades que tiene al menos dos mil o tres mil años de tradición, ¿saben? Ahí sí uno dice, híjole, pues me faltó bastante, ¿no? Tengo la tradición aquí atrás y me pesa mucho y yo pienso que no soy tan bueno, tan buena, en fin. Pero en el caso de nosotros, en esta época que vivimos, quiero que nos sintamos mucho más libres de decir, no importa, a lo mejor soy nuevo, pero tengo unas ideas muy novedosas o combino áreas de una manera muy interesante y las pongo al servicio de las empresas, de mi propio proyecto, de la gente que me contrata como freelance, etcétera. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que las redes, queridos, son muy necesarias. ¿Por qué? Porque posibilita la vinculación exponencial. Es decir, de pronto yo conocí a una persona, y eso es verdad, conocí a una persona que nada tenía que ver con mi área, tenía que ver más con el lado de la tecnología. Esa persona un día me dio una convocatoria que la revisé, me pareció que podía participar en ella. Ese programa justamente lo hizo Bedu hace dos años. Llegué, me becaron, lo estudié, hice un pitch al final y luego me contrataron, ¿saben? Entonces, quiero nada más que vean esta lógica, que ya sé que la vemos en otro tipo de actividades, como simplemente las redes sociales, como una pequeña acción y como un primer contacto, nos puede llevar a cosas increíbles, ¿no? Insospechadas incluso para nuestra historia de vida. También nos permite el posicionamiento. Poco a poco. También es algo que quiero que lo tengan súper claro. No por de pronto generar un cierto contenido o por atrevernos a empezar a publicar constantemente, etcétera. Quiere decir que el día de mañana vamos a ser ya el referente a la industria. No, pero poco a poco. O sea, vamos, más vale ir dando pasos sólidos y con gente que realmente nos tiene confianza, con el que, o con los que nuestro trabajo realmente tiene un impacto, y entonces su recomendación o su vinculación va a ser una relación muy fuerte. Entonces, eso creo que es algo muy bueno para su posicionamiento. También, ¿por qué? Porque estar en redes y estar en conexión con la gente nos permite ampliar la visión. Y eso pasa simplemente como ahorita, como ahorita que estamos aquí platicando entre todos nosotros, yo escucho la pronunciación del nombre de Aquile y digo, ¡Ay, qué interesante! Me amplía y digo, claro, entonces ya sé cómo se pronuncia. Él creo que marca más las consonantes. Entonces digo, ok, me recuerda uno de los videos que voy a sacar el próximo lunes sobre cómo pronunciar palabras en italiano aún dentro de un contexto laboral, por ejemplo. Entonces, amplía nuestra visión. Nos da innovación. Nos suma ideas. Nos hace más fuertes. Nos ayuda a rectificar el camino o a confirmar que lo que estamos haciendo tiene nivel, tiene propuesta y podemos seguir por ahí. Y finalmente, algo muy importante, créanme, tiene que ver con fortalecer las habilidades sociales que generalmente, no quiero decir que en todas las personas, pero que generalmente en el ámbito de la tecnología o de las áreas de la ingeniería, matemáticas, etcétera, de pronto están un poquito menos desarrolladas, ¿no? Y al momento de hacer una entrevista de trabajo, o hacer una exposición frente a 100, 200, 300 personas, o hacer un pitch de negocio, la gente se siente cohibida, porque obviamente su labor ha estado más enfocado en otro tipo de aspectos. Entonces, el hacer networking nos ayuda a todo esto. Digamos que queriendo o no queriendo, nos va entrenando. Bueno, pues yo sé que no es novedad para ustedes, pero hacer relaciones laborales y participar en redes y comunidades se puede hacer todo el tiempo. Solamente hay que estar de manera dirigida, pensando también en cumplir ese objetivo. No solo asisto, no solo reviso redes sociales, no, no, no. O sea, no es solo con una actividad un poco pasiva, sino activa. Y por supuesto puedo hacer networking desde cursos formativos. ¿Por qué sería muy conveniente ahí? Porque es dentro del marco de un nicho, o de un área, o de una especialidad. En las redes sociales, por supuesto. Eso sé que está más que he visto. En asociaciones de profesionistas. Sobre todo para personas que combinan áreas, es muy interesante que aunque a lo mejor estamos en una reunión de programadores, solo programadores, a lo mejor si alguien además diseña, eso puede hacer que esos programadores le llamen porque entiende del punto de código y además sabe de imagen, sabe de colores, sabe de composición, sabe de marca, etcétera. Entonces, esos lugares son muy benéficos para hacer esos encuentros. En congresos, por supuesto. Y en ferias. Y aquí lo quise poner en color morado de manera como muy clara y presente porque les quiero contar una pequeña anécdota. Yo en el 2013 participé en un mercado de arte internacional en Nueva York en un evento que reúne, por así decirlo, como a todas las producciones, circo, teatro, cine, títeres, música, etcétera. Y algo que me encantó, que yo hasta ese momento no había visto antes, es que todos llegábamos y nos registrábamos y hagan de cuenta que en nuestro gafetito teníamos escrito, o sea, cuál era nuestro rol en la industria. Fácil. Y con un color muy llamativo. Obviamente había código de color, ¿no? Entonces, quizá los verdes eran productores, los rosas eran inversionistas, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué move o qué dinámica me sugirió estar en ese tipo de evento, tipo feria? Que la gente va a lo que va, va a conectar, quiere vincularse, quiere hacer negocio o quiere obtener trabajo. Entonces, uno podía ver de manera muy clara, así de, ¡ay, quiero ir solo a hablar con productores! Entonces, uno iba casi que buscando los gafetitos de color, y pues, por supuesto, ya luego pasaba toda esta dinámica de presentarse, sin mucho arrojo tampoco, ¿no? Ya tenía que ver mucho más con una actitud mesurada, semi-casual, etcétera. Pero en realidad, uno siempre estaba pendiente de esos gafetes. Entonces, yo lo traduzco ahora que estamos en este momento digital, eso es lo que nos permite los perfiles en redes sociales, ¿sí? Eso es lo que nos permite, porque es el equivalente. Allá eran estos impresos que uno se colgaba en la ropa, y aquí es, veo su perfil, veo a qué se dedica, si me puede ayudar, tiene enlaces para conocer su trabajo, y yo lo reviso, y todavía ni siquiera le toco la puerta y le digo que probablemente podemos hacer un negocio, o podemos hacer un intercambio, un empleo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, y quiero que se queden, si les funciona, con esta anécdota, y que entonces traten de encontrar maneras de tener por la vida, en sus redes o en sus lugares de contacto, ese tipo de gafete muy específico, muy claro, de saber qué podemos obtener de ustedes, si nos vinculamos. En eventos, por supuesto, sé que vamos a regresar más ahora que el tema de la pandemia se aligere, pero pues también hemos tenido eventos digitales, ¿no? Entonces, no descarten esos espacios para poder vincularse con gente que les interese, o abierta y genuinamente preguntar, oye, ¿de casualidad sabes si en este lugar están buscando el perfil que yo tengo, o mira, tengo esta propuesta? No hay ningún temor, ¿no? Podemos hacerlo abiertamente. Y también con aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces, creo que todavía en el esquema de confinamiento podemos empezar a atender estas redes para hacer networking. Ya saben que hay algunas aplicaciones, y si no les voy a dejar un enlace ahorita más adelantito en el chat, sobre un artículo actualizado a este año sobre al menos siete aplicaciones donde ustedes pueden ingresar y pueden casi como en los esquemas de las aplicaciones para buscar pareja o esto, así, poner, ok, me interesa, quiero, después, etcétera, y encontrar esas otras maneras de poder expandir nuestro universo laboral. Ahora, ¿cómo nos podemos preparar para hacer networking? O sea, ya tenemos nuestra presentación, ya sabemos en dónde. Ahora, ¿qué más tengo que preparar? Bueno, lo primero que les sugiero es que orienten sus perfiles de redes sociales. ¿Cuántos de ustedes, y déjenmelo saber si pueden con alguna reacción de Zoom, ¿cuántos de ustedes tienen redes sociales activas? ¿Cuántas de redes sociales activas? No importa cuáles, nada más díganme cuántos de ustedes tienen. ¿Karen? Ok. Ok. Valeria. Muy bien, pues la mayoría. Ahora, pregunta siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen perfiles de redes sociales enfocados en ámbitos profesionales solamente? Los veo con sus reacciones. Ok. Perfecto, los veo muy bien. Muy bien. Karen, double check. Karen, una pregunta. Sí. ¿Tienes perfiles separados o tienes solo uno? ¿Cuál fue la pregunta? Tengo, bueno, el que sí uso para, como digamos, mi lado profesional en internet, público, es Twitter. Ok, perfecto. Y Facebook es, bueno, súper cerrado, con gente cercana, y bueno, LinkedIn que es como, pues está ahí, y yo veo es como, pues profesional, ya. Está ahí, ok. Sí, muchas gracias. La pregunta era si participas en redes sociales, simplemente y llanamente, y la segunda es que si tienes una cuenta orientada específicamente a tu labor profesional. Y específicamente luego pregunté a una de las compañeras que si tenía divididas sus cuentas o si en todo tenía de todo. y eso fue lo que me contestó. Sí, hoy se rayó aquí. Y nos vemos. Perfecto. Luego, participa en conversaciones. Es muy importante, no solo que uno esté, como se dice coloquialmente, en México, metiendo su cuchara o participando nada más, sin conciencia y sin tener claridad por qué lo hacemos, sino porque a veces podemos compartir una opinión. Yo sobre todo les sugiero que puedan participar cuando tengan algo en que apoyar al otro. O sea, acuérdense, ustedes dan soluciones, ustedes tienen un conocimiento que puede servirle a alguien. Entonces, yo recomiendo que desde esa perspectiva puedan compartir lo que saben. Por supuesto, usen hashtags relacionados a su área. Dependiendo, la red social saben que los va a posicionar más o menos o a veces también pues tampoco sirve el exceso de hashtags. Eso tendría que ver ya con un curso específico de manejo de las diferentes plataformas porque tienen diferentes pues especificaciones. Pero bueno, en general, sí es tener muy claro cuál va a ser tu línea de comunicación. Luego, compartir el contenido de valor. ¿Qué entienden ustedes por contenido de valor? Que sea algo original que le aporte algo a las personas que le pueda interesar. Por supuesto. Por supuesto. Es decir, por favor, no hagan solo por cumplir o pues hoy tengo que compartir algo pues bueno, voy a compartir esto que publicó no sé, X periódico y que además tiene un encabezado sensacionalista. no es necesario. O sea, eso es igual a nada. En cambio, una muy buena investigación, un excelente hallazgo tecnológico y demás, creo que podría ayudar sin duda a que entonces digamos, ah, muy bien, esta persona, además de ser de X área o de X carrera, tiene un criterio muy interesante con el cual yo comparto. por eso es muy importante seleccionar el contenido que eso, claro, que tiene que ver con otra área que se llama curaduría de contenido, pero bueno, podemos empezar desde aquí a eso, ¿no? Luego, crea un elevator pitch. Estoy casi segura que ustedes saben que es un elevator pitch, pero no quiero darlo por hecho y pregunto abiertamente, ¿todos sabemos qué es un elevator pitch o hay alguien que necesite ayuda? A mí si me lo pudieras explicar, disculpa, yo no lo sé el término. Perfecto, me encanta, muchas gracias. Un elevator pitch es una versión reducida de un ejercicio llamado pitch. Pitch tiene que ver con un lanzamiento, es decir, lanzar una idea. En este caso es un discurso, es un discurso más amplio o más largo y luego un elevator pitch surge de la idea que si nosotros por casualidad estamos en un determinado entorno y de pronto nos encontramos en un elevador, por así decirlo, a un posible inversionista o en el caso de nosotros, a un posible empleador o alguien con quien queremos colaborar y es nuestra única oportunidad de decirles o hablarles de nosotros, es el momento en el que yo tengo que hacer un elevator pitch que es una presentación ya sea de mí, de mis servicios, de mi empresa, de mi emprendimiento o de la idea que yo traiga en general. ¿Cuál es el reto? Entonces, que yo podría decirle a esa persona el discurso que he preparado y que tengo que completarlo antes de que el elevador llegue a su destino. Por eso, se sugiere que duren escasos segundos, más o menos 30 segundos, hay quienes dicen que hasta 45 segundos, pero piénsenlo, dependiendo del edificio, ¿no? Si es un edificio de planta baja al piso 10, pues tienes solo 10 pisos para decir toda tu idea de negocio. Por eso, hace ratito, como le comentaba Val, no hay tiempo que perder y eso tampoco implica que hablemos súper rápido, con solo claridad, selección de la información y ser muy concretos, ¿sí? ¿Les aclaro qué fue el elevator pitch? Sí, quedó claro, muchas gracias. Gracias. Súper, ya saben, ese concepto viene principalmente de área de emprendimiento de negocios, pero en general también se puede emplear para nuestra labor de profesionistas pues independientes, ¿no? Ahora bien, ¿qué más podemos preparar para hacer networking? Lleva contigo tarjetas de presentación. De pronto dicen, híjole, es que eso a lo mejor ya no se usa tanto. Sí, señores, porque todavía de pronto está el ay, díjame tus datos y en lo que sacamos el celular, no quiero ser crítica de pronto con el género femenino, pero eventualmente nosotros podemos tener perdido el celular en la bolsa o en el bolso, implica tiempo y si recordamos que el otro no tendría por qué esperarse, entonces es muy fácil sacar una tarjeta de presentación y darla. Ahora, en temas de marca personal, señoras y señores, es muy importante que cuidemos la calidad del diseño y de la impresión. Yo sé que todos conocemos los típicos negocios que nos pueden dar mil tarjetas de presentación por 150 pesos, pero esas son quizás solo para el proveedor que vende el agua en nuestras colonias o para quien hace algún arreglo en la casa. Nosotros, como profesionistas o que participamos en industrias más exigentes o más robustas, sí nos exige que podamos planear un diseño y tener una calidad mínima de manejo de tarjetas de presentación. Si ustedes saben de esto, aquí yo sé que, por ejemplo, Val es diseñadora, no sé si solo es diseñadora web o diseñadora gráfica en general, ella pues seguro podríamos acudir a su recomendación si nos lo permitiera y si no, me pueden escribir, yo les voy a dejar al final mis datos y yo les puedo recomendar personas que pueden hacer esto porque es necesario tenerlas. Yo hasta hace dos años pude hacerme de unas buenas que estaban totalmente en la calidad que yo esperaba y me sentí muy bien y cuando justo llegué a eventos cuando me invitaron por parte de la Unión Europea a un coloquio, etcétera, yo me sentía muy bien y hasta me sentía como si fuera más profesional que al final... ¿Nos podrías mostrar tu tarjeta? Sí, claro, a ver, déjenme, creo que la tengo aquí abajo, déjenme, hice una, hice una impresión con barniz UV además y le daba una textura muy linda, ahorita no la tengo aquí, si no se las muestro ahorita gráficamente, tengo aquí el manual. Entonces, es eso, ¿no? Es poder compartirles por medio de un dispositivo de escasos centímetros lo que tú eres y lo que tú haces. Se las voy a mostrar, déjenme un segundito. Ahora, en lo que abro el archivo díganme ustedes, ¿quién de ustedes había contemplado esto? No, yo no. Muy bien. ¿Alguien sí? Yo tampoco. Ok. Yo sí, pero nunca lo hice. Mi papá lleva años diciéndome, ah, tienes que hacerte una tarjeta, pero hasta ahora no lo hice. De hecho, uno de mis profesores decía que teníamos también que tener un sitio web para que se viera nuestro trabajo en el sitio web, pero la verdad nunca le hice caso. Exacto, es decir, son ese tipo de elementos, queridos míos, estoy abriendo el manual y se los voy a enseñar ahora, son ese tipo de elementos que nos pueden dar un plus en determinado contexto. Tampoco pasa nada y seguro no van a perder el trabajo de su vida si no lo tienen. Sin embargo, como les digo, si lo tienen, es mejor. Entonces, fíjense. La empresa está en mi bolso, creo, pero esta fue la que yo mandé a hacer, obviamente, en mi proyecto de lo que les estoy compartiendo, que es de comunicación. Y aquí, por supuesto, esos abanicos reflejan muchas más ideas de, pues, que es un abanico de posibilidades, color, es un sentido juvenil, creativo, entre elegante, contemporáneo, en fin. Entonces, es importante tenerla. Y bueno, en este caso yo tengo todo un manual de identidad corporativa para lo que yo hago específicamente, pero me ha llevado años desarrollarlo. No es que ustedes tengan que hacerlo ahora. No lo tienen que hacer, pero pueden contemplarlo, sobre todo si van a ser quizá profesionistas independientes o si van a tener una empresa dedicada a lo que ustedes hacen. Bueno. Este, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? En este tema de las tarjetas tengo una duda. Digamos, de momento estoy empleado en una empresa y ellos me proporcionaron las tarjetas y las cuales utilizo en todas las reuniones, pero aquí mi duda es ¿necesitaré unas personales o con las de la empresa estará bien? Ok. Te voy a decir una cosa. Bueno, una primera pregunta. Tú, cuando vas, por ejemplo, a realizar algún trabajo, ¿te presentas como tu individuo o a través de la empresa? Yo creo que depende de la reunión, pero digamos, de momento, como miembro de la, como parte de la empresa. Ok. Como parte de la empresa, sí es necesario que te sigas presentando con la tarjeta de quien te está contratando, ¿sale? Porque sería como una especie a nivel de imagen como si tú te vendieras además por fuera, ¿sabes? Como si quizá les quisieras comer como el negocio. Entonces, es recomendable que mientras sea a partir de la empresa. Si fuera a lo mejor que ellos en una reunión te dicen, oye, pero me gustaste mucho porque las soluciones que tú nos das, el trato que tú nos das, te vas a sentir muy bien. Les puedo decir, ah, ok, si me permiten, les podría dar mi tarjeta personal, cualquier otra cosa ajena a lo que estamos viendo con la empresa con mucho gusto, pero sí hay que tener mucho cuidado de que no se preste a que les puedas estar comiendo el negocio, ¿no? Porque eso sí podría prestarse a interpretación. Súper, muchísimas gracias. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, déjenme, es que no puedo abrir esto. Ok, les voy a compartir la pantalla. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Y luego, por último, es pulir la imagen personal. Yo, como les dije al inicio, no estoy tan a favor solo del tema de marca personal cuando se piensa a las personas casi como modelos de televisión, no porque no se pueda llegar a hacer, por supuesto que sí, y si tienes ese gusto, esa posibilidad y el tiempo para hacerlo y los recursos, adelante. Siempre es mejor, todo suma. Entonces, adelante vas. Te podrías hasta recomendar un diseñador de imagen, diseñadora de imagen, si fuera tu caso. Pero si no, basta con que, por ejemplo, puedas pulir aspectos del color, ¿no? Es decir, si tu marca o si tu empresa o si tú mismo tienes ya como esta línea de diseño, pues bueno, a lo mejor hoy, que la presentación tiene motivos morados o que es la imagen de Bedu, a lo mejor yo digo, bueno, voy a ponerme acentos de color que además psicológicamente la gente me ubique y que nos ubique como un todo. Y no solo que yo llegue de pronto con una blusa floreada de Oaxaca, que aunque están preciosas y me encantan y las uso, pues de pronto es como, quizá no tiene mucho que ver, quizá, o a lo mejor es demasiado y puede distraer. Es decir, todo este aspecto ahora sí de lo visual se puede pulir, por supuesto, ¿no? Pero también tengan claridad y tengan calma porque no es lo más importante. O sea, ya vieron que hay otros elementos que son relevantes, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, queridos? Hasta aquí no. Buenísimo, nos seguimos. Ahora, ya que hiciste un networking, ya que contactaste a alguien que te interesa o que tú le interesaste, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿O qué te sugiero que puedas hacer? Número uno, que si puedes, lo sigas en redes sociales. A veces, justo en el momento de la conexión, de presentarse, quizá ahí es el momento correcto para hacerlo. Porque como está calientita y presente la relación, no se presta a invasión. O sea, es como, ¿me estás dando permiso que te siga en redes sociales? Sí. Tú también no lo puedes seguir. Perfecto, ya está. Ahora, en caso contrario, si no lo haces en el momento, te recomiendo que lo hagas al día siguiente porque eso le comunica al otro que lo tienes presente, la tienes presente, que te interesa ese vínculo y que ahí estás, que como que baste, ahí estás. Ahora bien, otro aspecto que te sugiero es que con las tarjetas de presentación que te lleguen a dar o la información o que escaneaste un código QR o lo que sea que hayas obtenido la persona, tengas un pequeño Excel con contactos. Primero, pues te ayuda porque si eres profesionista independiente y luego generas contenido, pues a lo mejor eventualmente mandas un newsletter o esto que le puede llegar, ¿no? Eso. Pero también para que de pronto sepas a quién le podrías encargar qué cosa o ¡ay, claro! Yo conozco a alguien que me dijo que tiene la solución para tu negocio y tú ayudar con ese contacto o decirle es de esta empresa, búscalo, ¿no? A lo mejor no das el contacto si no tienes autorización, pero te ayuda a eso. Y también que marques un ritmo de comunicación, ¿no? Si quedaron en algo, cumple con eso. Si quedamos en ocho días, ocho días, quince días, quince días. Si quedamos cuando salga el proyecto, bueno, cuando salga el proyecto, pero cumple con eso y ve marcando un ritmo de comunicación sin que sea lo suficientemente invasivo, pero que tampoco se preste a abandono, a de ¡uy! Nos conocimos, intercambiamos algo, estaba interesante esa alianza o esa comunicación y desapareció, ¿no? Entonces, de pronto ese seguimiento es el que se nos puede caer, se nos cae a todos, a todos, aquí yo me acuso también, cuando estamos empezando. Entonces, es parte de una disciplina que hay que hacerse y se los recomiendo mucho, ¿sí? Y sobre todo que mantengan relaciones simétricas. Este consejo no solo es para el networking, sino para la vida. Las relaciones simétricas es yo necesito algo de ti, yo también te aporto. Lo que les decía en las conversaciones, en participar en conversaciones. Participa sobre todo cuando tengas algo que ofrecer, cuando puedas ayudarle a alguien, darle un consejo, oigan, se me cayó la página esta mañana, ¿alguien sabe cómo lo puedo lograr? Si está en tus manos, ayuda. Ayuda porque entonces te suma puntos y tú no sabes y después te dicen, mira, ¿sabes qué? Ya vi que a mí se me cae la página cada tres días y veo que tú das muy buenas soluciones, ten el proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que les sugiero. Lo pregunto de izquierda a derecha y es, ¿tienes estilo? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a un estilo de comunicación. Normalmente las personas podemos estar entre más o menos diez estilos estándar de comunicación a nivel verbal y no verbal. Y casi todos, todos, tenemos al menos dos o tres estilos combinados que se manifiestan dependiendo las circunstancias. Entonces, ¿qué sería lo que yo les recomendaría para que ustedes vayan definiendo y puliendo su presencia en redes sociales y en línea que definan su estilo? Les voy a dejar ahora sí en el chatcito la la liga de un video que hice que está en mi YouTube sobre estilos de comunicación. Si pueden y si quieren, no se sientan obligados, lo pueden revisar. Ahí explico los diez estilos de comunicación y ustedes pueden hacer el test de manera libre. Entonces, eso. Ahora, es importante que lo definan. ¿Cómo les digo? ¿A partir de qué? ¿De quiénes son ustedes? No sean puristas, no quieran copiarle a nadie, no quieran sonar a nadie más, por más que sea su inspiración o su maestro o su mentor. Ustedes tienen una identidad única, explótenla. Por eso, justo por eso, mi proyecto de capacitación se llama Sé tú. ¿Cómo? De una manera más pulida. ¿Y cómo es más pulido? Tú sabes, tú conoces tu proceso. Obviamente, hay elementos técnicos que afinar, pero poco a poco tenemos toda la vida para pulir lo que queremos ser. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Definir tus estilos. Ahora, lo que escribes importa, y como lo puse aquí, importa y punto. Ajá. Lo digo ¿por qué? Porque es común, no me sucede siempre, pero es común, que gente que se dedica al área tecnológica, de matemáticas, de ciencia, de ingeniería, yo entiendo que su manera de pensar está en otro sitio y que ya de por sí resuelven y ven cosas bastante complejas, sin embargo, a veces pierden de vista la relevancia que tiene el lenguaje y también el lenguaje en la forma escrita. Y es impresionante que a veces en ciertas publicaciones un gerente o alguien que tiene como muy buen conocimiento se permita faltas de ortografía o terminología incorrecta o si lo habla también o si lo escribe, mal manejo de otros idiomas. ¿Sí? También lo digo porque en el área tecnológica que pues tiene gran presencia aquí en Bedú, hay gente que constantemente está ocupando o está empleando términos como a lo mejor software o hardware o hasta click o pop-up, etcétera. Y de pronto yo los escucho y digo, claro, no en Bedú, me pasa afuera, con otras escuelas de tecnología, pero digo, no puede ser que siendo su pan de todos los días como decimos en México, no lo pronuncien bien y esto habla de tu imagen personal. A lo mejor no has cumplido toda la certificación del idioma, de este idioma o de otro, me refiero a inglés o algún otro, no importa, pero puedes pronunciar muy bien la terminología que sí empleas todos los días o sí escribes todos los días, ¿vale? Entonces lo que escribes importa y mucho, cuídalo. Siguiente, la congruencia digital. ¿A qué me refiero con esto? Le voy a preguntar a alguno de ustedes. ¿Estás Karen por aquí? Sí. Gracias, querida. Si tú y yo nos conociéramos personalmente, si yo te mando un mensaje a tu celular, ¿me lo contestarías? ¿Sí o no? Sí. Ok. Si tú y yo estamos conviviendo a lo mejor en un café y te digo, oye, ¿qué hora es? ¿Me contestarías? Sí. Ok. Lo mismo, señores y señores, en redes. Si alguien te escribe, perdón, contéstale. Y contéstale idealmente en menos de 12 horas. No puedo decir inmediatamente porque ustedes no son community manager ni tampoco es que están dando servicio al cliente. Están ocupados, tienen muchas actividades, yo lo sé, pero la atención de contestar es algo clave. Entonces, si ustedes me contestarían presencialmente o si me conocieran, así también con toda la gente que les llegue a escribir en temas profesionales. O sea, esto de dejar en visto muy mal. También tengo un video de eso en mi canal de YouTube por si quieren verlo o si quieren saber qué hay detrás de las personas que no contestan, pues bueno, pueden conocerlo, ¿sí? Pero, por favor, no hagan nada que no serían capaces de hacer estando en un entorno presencial. Ahora, también el valor de tu punto de vista. Una manera de crear una presencia relevante poco a poco en redes sociales es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Compartir un contenido relevante del cual tú estás totalmente de acuerdo y que además a lo mejor con un copy tú das una impresión o un resumen o lo juzgas o lo analizas desde todo tu conocimiento y eso hace más rico ese contenido. Ahora bien, si está en tus posibilidades, por favor, crear contenido único. O sea, vuélvete un generador de contenido porque es muy importante. Ahorita voy a decir por qué. ¿Sí? Entonces, ya llevan estas claves que es importante que las cumplan. Y les voy a compartir aquí un ejemplo un poquito desagradable desde mi punto de vista. Nada crítico, pero fíjense, esta conversación que les pongo aquí antes de que la vayan a leer, los voy a contextualizar, se vio en un grupo de profesionistas de la industria cinematográfica donde yo participo y yo no conocía a esta persona. Esta persona, por lo que las conversaciones dejan saber, es una productora o es una jefa de casting muy relevante. Yo no lo sabía, pero yo solo leí lo que ella publicó y dice, hola, busco chica oriental de 18 a 25 años, algo que pretenden ser tres puntos suspensivos para servicio de producción, remuneración económica, interesante, alguien que conozcan, mil gracias. Y los comentarios un poco se hicieron notar sobre oriental, qué raro, no es específico, para qué película, para qué tal. Y entonces, yo solamente lo analicé desde el punto de vista de la comunicación y de la redacción nada más. Y alguien, más adelante, entró a defensa y justo dijo, ¿qué tonterías hablan? Pedir esos perfiles es bastante común en la industria cinematográfica. Ana Silvia, o esta persona que publicó, es una directora de casting muy conocida, muy profesional, habló muy bien de ella. Y yo, un poco la intervención que hice fue, en resumen, como no dudo para nada de su profesionalismo, si tú lo dices, muy bien, o sea, estamos en épocas también de volver a creer en la palabra del otro. Sin embargo, si lo que recibimos de una persona solo es una publicación de dos renglones, esos dos renglones, para quienes no tenemos el gusto de conocerla, pueden ser el todo. o sea, esa es la esencia de esa persona en ese momento para quien la está recién conociendo, ¿sí? Entonces, no es una exageración, es que quiero que así lo vean cuando publican a ustedes a lo mejor una vacante o subieron su CV a un grupo para emplearse, entonces, tienen que escribir, o les recomiendo que escriban de la mejor manera porque no saben qué impresión pueden estar dándole a alguien más si no fue cuidado, ¿no? Alguien por ahí hacía como, sí, pues es que a veces ellos no escriben los copies o ellos no escriben las publicaciones y yo vuelvo al punto, sí, yo estoy de acuerdo. Cuando uno está dirigiendo un proyecto, cuando uno es líder, a veces no tienes tiempo de eso, pero entonces contratas a alguien que sí lo haga, ¿sí? Pero no, por favor, no, señores, no se permitan que en el ámbito profesional solo escriban por escribir o escriban cuando están enojados porque puede ser una marca en cierto sentido irreparable para su reputación y para su imagen laboral. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿O hay alguien que quiera opinar lo contrario? Yo quería comentar una cosa. Ah, ok, aquí, sí. Un momento, voy a bajar la mano. Sí. Siento hablar mucho, pero el tema es muy interesante. No, me encanta hablar. Siento darle tiempo para los demás. En el caso de mi ciudad, lastimosamente, tenemos una grande presencia de trabajo informal, pero no tanto trabajo informal como se entiende en Latinoamérica. Informal en el sentido de que no hay un mercado de trabajo público. tú buscas una plataforma como LinkedIn o como Glassdoor y encuentras las vacantes de las empresas. Eso es relativamente raro y está relacionado con las organizaciones de tamaño mediano grande. Hay un trabajo informal en el sentido de que las relaciones de confianza y de cercanía entre las personas son las que te permiten encontrar muchas veces el trabajo. Yo sé que esto para ustedes en Latinoamérica no se le hace para nada sorpresivo, sorprendente. Sorprendente. Pero sí, esto está bien interesante porque cuando me fijo por ejemplo en Glassdoor algunas ofertas de trabajo de mi ciudad en comparación con ofertas de trabajo mi ciudad es Nápoles en el sur de Italia en comparación con Barcelona en España con Londres con Berlín o con la misma Milán en el norte de Italia que es una ciudad mucho más internacional etcétera se ve la diferencia se ve la diferencia en la forma con la que los reclutadores escriben la oferta de trabajo muchas veces textos con palabras todas mayúsculas que tú dices Dios mío ¿por qué lo han escrito así? con 15 con 15 párrafos todo junto sin división sin poner las habilidades necesarias en muy muy claras ¿no? frente a los ojos en fin en esto sí se ve muy bien la posible calidad luego de un trabajo totalmente y en esto lastimosamente veo la diferencia entre una ciudad más internacionalizada y una ciudad que tiene una complejidad de las organizaciones más baja por ejemplo por supuesto por supuesto y en este caso desde luego en México al menos uno se encuentra como en todos los demás aspectos de México altos contrastes como esto que acabo de leer y que efectivamente ella es una directora de casting muy relevante para el cine nacional como pues a lo mejor yo participé en un comercial que estuvo en el Super Bowl bueno lo grabé en enero y se presentó en el Super Bowl y toda la comunicación desde el casting fue otra cosa con esta otra empresa ¿no? o siempre esa de casting sobre todo entonces es eso al final sí quiero que sepan que nos refleja bastante y nos delata nos delata entonces hay que exponernos lo menos no estoy diciendo que no vayamos a tener errores claro que los tenemos todos los tenemos es algo incontrolable hasta cierto punto pero hay muchos aspectos que sí están en nuestro dominio y entonces esos como es escribir hay que atenderlo punto por eso lo decía en el copia ese que escribí la redacción importa punto o sea nada de como alguna vez un maestro de matemáticas en la secundaria me dijo pues yo le corregí un acento y le dije es que esa palabra lleva acento y dijo pues sí pero yo soy maestro de matemáticas y eso no importa y yo no señor o sea no yo lo tenía claro desde esa edad entonces no seamos permisivos sí pueden haber errores de dedo ojalá que sean los menos pero bueno sí entonces quiero que se queden esto ahora vámonos por favor a la parte de creación de contenido yo he creado contenido principalmente para podcast ahora hace unos seis meses a la fecha tengo un canal de youtube justo por el tema de la pandemia y tengo un blog incipiente entonces desde esa experiencia por supuesto que yo les puedo platicar son temas muy amplios que no nos darían la sesión entera de dos horas pero voy a tratar de ser muy puntual si ustedes tuviesen algunas dudas permítanme que lo dejemos para el final de la sesión y con todo gusto resuelvo cualquier inquietud voy a tratar de ser específica entonces ¿cuál es la idea de crear contenido? para profesionistas como nosotros que quizá no tenemos un interés tan claro en posicionarnos como como figuras de relevancia premium como influencers o esta palabra que a mí la verdad no me gusta mucho pero que entendemos todos el significado y la función en el contexto actual no se trata de eso se trata número uno de poder bajar tu conocimiento a un esquema muy sencillo y que le sirva a otro de manera práctica y que por lo tanto sepa que en ti tiene a un experto capaz de solucionarle problemas reales de una industria concreta entonces si tú quisieras plantearte el poder hacer contenido ¿qué es lo que te recomiendo muy básico? elige los pilares de comunicación ¿qué quiere decir? ¿de qué vas a hablar? a lo mejor yo voy a hablar de todo lo que tiene que ver con la comunicación entre humanos no me voy a enfocar tanto en la comunicación en las empresas o la comunicación en los periódicos no entre los humanos así de claro y bajado y puntual tú por favor si puedes ve anotando qué de tu área podrías considerar un pilar de comunicación ¿sí? identifica como segundo paso las dudas que observas que el público tiene comúnmente de tu área por ejemplo para quienes trabajan UX por ejemplo ¿no? y yo que soy ajena a esos aspectos totalmente tecnológicos yo digo es que ¿qué es UX? ¿sabes? entonces a lo mejor ahí tienes un probable título de entrada ¿qué es? o casi lo puedes bajar todavía algo más coloquial ¿con qué se come el UX? entonces tú como experto experta me explicas de manera muy bajadita muy coloquial de qué se trata ahora también sirve para que a la gente la podamos educar y cuando emplee una plataforma digital pues sepa que lo que está detrás no es tan sencillo o si lo es no sé tú nos podrás decir el chiste es que identifiques dudas que el público tiene y que no se resuelven comúnmente siguiente elige el canal más amigable para ti no todo señores es para todos y quiero que lo tengamos muy claro en la vida y también en la creación de contenido ¿sí? ¿a qué me refiero con no todo es para todos? como decía al principio aquí le y me quedó muy grabado es yo todavía no quiero hacer YouTube porque siento que necesita mucha producción y considero que ahorita no estoy preparado ¿no? entonces a lo mejor la pregunta sería ¿en qué sí estás preparado? a lo mejor noto que a Aquile le gusta participar verbalmente a lo mejor para él el medio correcto sería un podcast aún así tendría que ver que aún se llevan también recursos técnicos de por medio pero a lo mejor es más amigable entonces que tú elijas el canal en el que te sientas al principio más cómodo y no tienes que tener contenido en todas las plataformas o sea no te sientas rebasado porque al final tu objetivo no es ser un influencer me disculpo otra vez por la palabra pero ese no es tu objetivo ahora o si sí llegar a ser bueno pues entonces ya hablamos de un plan de creación mucho más robusto y ya vemos que desafíos nos implica eso pero mientras con que elijas uno el más amigable basta revisa referentes de tu nicho y ahí yo diría casi tanto el nicho a nivel de especialidad de tecnología de contabilidad de derecho lo que tú hagas y a lo que tú te dediques pero también busca dentro de tu mismo canal es decir si yo voy a hablar de cocina no me voy a leer blogs de cocina si voy a hacer youtube bueno voy y busco canales de youtube que hablen de cocina para ver qué están haciendo y yo en qué brecha puedo participar con qué contenido para lo que que ellos no están cubriendo yo lo pueda cubrir al principio uno se asusta porque dice wow es que hay tanto y hay de todo que yo que puedo aportar no recuerda siempre podemos aportar ¿por qué? porque somos una persona diferente nada más y si lo ven desde el sentido de la voz yo les tengo que decir que la voz es casi una huella dactilar así que solo por eso van a ser únicos ¿vale? entonces no se preocupen y siguiente prepara tu plan de salida así como hace ratito Irving nos hizo favor de compartir su plan para hacer lo de networking ahora justo sería tu plan de salida para el contenido ya que hiciste toda esta revisión que te sugiero de los puntos preparas unos dos tres materiales antes de salir para que tengas ahí un colchoncito y no te sientas agobiado porque las primeras veces pues a lo mejor el ritmo de producción pues no es tan sencillo pero te vas a dar cuenta que es muy estimulante porque además al uno estar revisando nuestros propios temas nos damos cuenta que aprendemos más y más y más y más enseñar es en esencia aprender entonces eso es algo muy rico y también por eso se lo sugiero porque se vuelven más especialistas ¿dudas hasta aquí? ¿no? ok perfecto entonces algunos algunos pros y algunos contras de las siguientes plataformas o de los siguientes canales puse obviamente los logos de las principales plataformas pero no significa que me voy a referir exclusivamente a ellas me refiero más bien al tipo de contenido el tipo de contenido escrito si tú eres una de las personas que se les dificulta concretar una idea de manera a manera de redacción pues no te recomendaría por supuesto ¿sí? ¿por qué? porque esta redacción no es cualquier redacción ustedes sobre todo los que están en web deben saber que las palabras que uno pues incluye en una entrada de blog tienen que tener tienen que tener una lógica con el SEO con las etiquetas con todo esto si no el posicionamiento no va a ser favorable entonces en ese sentido sí sí les recomiendo que si es un poco complicado para ustedes lo piensen que tengan una habilidad de narrativa escrita o sea entonces no basta saber solo de su tema sino también algo que solo por leer puedan enseñarle a la persona qué camino va a tomar también tener claro que es importante tener un stock de imágenes disponible o conocer stocks de imágenes gratuitas para poder emplear porque también todo blog va a requerir que se pueda ilustrar o se pueda ejemplificar con alguna imagen o si no que tengan claro que van a tener que producir también algunas imágenes propias lo cual sería genial que puede ser a lo mejor con capturas de pantallas de sus propios trabajos eso lo hace mucho más rico y les hace también como más creíble más creíble el trabajo que ustedes van haciendo en costos son de muy bajo costo o sea básicamente es el dominio el host eso que ustedes ya saben a lo mejor emplear una de las versiones de las plataformas gratuitas y básicamente lo que les implica es su tiempo que es muy valioso por supuesto pero no les requiere un gasto económico entonces esa es una primera opción la siguiente opción la opción de podcast algo que está a favor ahorita algo de sus pros es que está en el punto que al menos hace dos o tres años esperaban los productores de podcast ahorita en latinoamérica está en su punto ya lo esperaban desde hace dos años de verdad yo trabajo con un productor y estaba ahí estaba ahí estaba esperando y bueno ahorita es su momento entonces en ese sentido es muy conveniente esos contenidos es muy conveniente los contenidos de su área los que tienen que ver con tecnología los que tienen que ver con negocios porque es es una industria que está creciendo y que todos estamos buscando información de ustedes entonces creo que ese es otro de los pros otro de los pros es que pueden ser de formato muy pequeño desde cinco minutos quince minutos diez minutitos y que eso hace muy sencillo poder mantener una alimentación constante de sus entradas ¿sí? parte de los contras del podcast es que si requiere cierto equipo mínimo aunque sean unos micrófonos lavalier muy chiquitos como los que yo estoy utilizando si requiere un espacio cerrado a lo mejor no una cabina profesional pero si requiere un espacio si requiere conocimientos y habilidades muy elementales de edición por supuesto que hay programas para hacerlo más sencillo y gratis incluso en línea pero si requiere un poquito de producción entonces eso pueden tenerlo en consideración y otra cosa que puede ser un contra es que si es muy claro cuando un podcast aunque tenga muy buena producción si la persona no tiene un buen manejo de la voz puede ser insufrible ese contenido aunque su calidad de lo que se habla sea muy buena y muy interesante entonces tenemos que encontrar esta balanza de que la voz suene muy bien o suene bien y que el contenido sea de interés ¿vale? entonces eso es lo que podría decirles hay plataformas también gratuitas ya hay varias aplicaciones para subir mini podcast entonces eso lo hace muy fácil de difundir y finalmente la parte del video algo de los de los pros es que estamos en una era que es mayor mente visual yo sé que eso no es novedad pero normalmente la gente ya tiene muy claro que si tiene una duda de cualquier tema va y lo busca YouTube o sea YouTube no es una red social YouTube es un buscador y tiene de las mayores cantidades de visitas por día y por año y etcétera entonces está creciendo muchísimo esa esa plataforma tan es así que ha cambiado mucho el algoritmo y varios de los que estaban muy posicionados en YouTube ahorita se sienten como desequilibrados porque no no saben ya cómo crear contenido para que la gente los esté viendo o sea si hay una gran competencia sí sin embargo algo que yo veo muy positivo es que es muy sencillo que si uno logra posicionar un material de ahí tu canal empieza a tener más vistas y credibilidad justo parte de la marca personal y que también piensas para qué lo quieres hacer en el caso mío que es lo que les puedo compartir yo lo hice porque justo estos temas como los que hace ratito abordamos como lo de estilos de comunicación esta clase o este taller no es de estilos de comunicación sin embargo tocamos un segundo ese tema yo lo hice porque a mí me sirve que ahorita yo les diga aquí hay una liga de lo que pueden revisar de estilos de comunicación dicho por mí de una manera sencilla creo yo ustedes ya me dirán cuando lo vean y que pueden revisarlo a cualquier hora entonces yo por eso lo hice yo no pienso posicionarme como una youtuber ni nada por el estilo ese no es mi objetivo al menos principal pero sí quiero que sean materiales didácticos que les sirvan principalmente a las personas que toman clase conmigo ok y parte de los contras es el algoritmo sí que hay muchos sí la producción sí les puedo decir que sí me llevó un tiempo importante poder coordinar todos los elementos que yo tengo aquí tengo luces aunque ustedes no lo crean tengo tres luces aquí enfrente de mí tengo una pequeña cámara que no es la de mi computadora tengo el micrófono la valier sí lo tengo pero pues también es una inversión que se hace una vez y uno puede durar mucho tiempo así sí hay que saber un poco de edición claro que sí pero son materiales que mayormente la gente va a poder o querer ver porque estamos en la era de lo visual entonces eso es lo que podría decirles del video entonces no se asusten más bien motívense creo que faltan opciones de temas y cosas ya muy específicas de nicho que ustedes estoy segura que pueden lanzar al público y que eso además queridos míos se puede volver oportunidades de trabajo uno a lo mejor crea un canal con la intención de compartir contenido solo para sus alumnos y a mí me han llegado invitaciones de trabajo porque es oye vi tu video me gustó como lo haces nos puedes dar una charla ah pues claro que sí me encantaría entonces eso es algo de lo genial de tener contenido arriba que la gente tarda temprano va a encontrar lo que tú haces y te puede llamar se puede convertir como se dice en negocio o en marketing en una conversión ¿no? de dinero listo si me lo permiten me voy a seguir para que podamos tener nuestro último tema que está enfocado en marketing personal y todavía más específicamente en básicos 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 de LinkedIn si es que algunos de nosotros pues estamos vamos por esa por esa plataforma pregunto ¿hay alguien aquí que no tenga una cuenta de LinkedIn? no pasa nada si no la tienen solamente es una duda todos tenemos ok perfecto listo duda resuelta ok lo primero que tenemos que hacer es aplicar SEO yo por supuesto sé que este es un tema muy amplio y que además se actualiza constantemente sin embargo sí quiero que sepan que al menos tanto en LinkedIn como en YouTube últimamente los motores de búsqueda funcionan más no solo como por palabras que antes eran a lo mejor comunicación no 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 sino ahora funciona por cómo está pensando que un usuario general buscaría algo a lo mejor cómo aprender a leer en voz alta o lectura en voz alta o sea como mucho más ideas de cómo se va a consumir ese contenido entonces sí les recomendaría que hagan un poquito de tarea de incluso en Google practicar en el buscador en esta barrita practicar algunas palabras clave que se relacionen a su perfil y que entonces se puedan elegir las mejores y que las estén probando cómo funcionó a lo mejor este mes con estas etiquetas cómo funcionó con esta palabra y que y que vayan midiendo por supuesto los resultados ¿no? También que estructuren un perfil basado en soluciones es decir que pueda redactar algo así como yo soluciono problemas de contabilidad para proyectos creativos ¿no? o doy cursos de contabilidad para no contadores o etcétera o sea siempre que tengan verbos ejecutables eso es muy importante evitar abstracciones como a lo mejor este esto ¿no? como SEO a lo mejor habrá personas que digan ¿qué SEO? Dios mío ¿qué SEO? yo sé que ustedes saben más del tema que yo incluso pero que puedas explicarlo como muy bajadito para que el otro pueda entender muy ágilmente cuando vea en tu perfil y es aquí en el perfil de LinkedIn lo que les decía que quería que recordaran de mi experiencia en unas ferias o en mercados de arte donde teníamos estos gafetes así que a primera lectura a primer contacto visual yo sé tú qué haces me queda muy claro siguiente también puedes redactar y darle esta definición a tu perfil basado en las herramientas que manejas pueden ser por supuesto herramientas tecnológicas que eso creo que es de gran ayuda para quienes están en ese ámbito y puede ser como Photoshop Illustrator WordPress o HTML o qué sé yo alguna herramienta que esté muy conocida que te dé en automático un signo de reconocimiento para que la gente diga ah él o ella me puede dar una solución para esto que estoy buscando también por supuesto puedes poner máquinas o puedes poner tipo de equipo que manejas y que eso se lea muy rápido y digas muy bien ya encontré la persona ahora que también puedas tener una redacción basada en algún tipo de negocio es decir a lo mejor ingeniería o derechos de autor o diseño gráfico con terminación en impresos algo así como muy muy puntual porque no es lo mismo diseñar para plataformas web que diseñar para lo mejor editorial entonces que sea muy claro el tipo de nicho en el que participas activamente ¿sí? no le tengas miedo a que también si tienes algún gusto como algún hobby o como alguna actividad complementaria que también lo puedas expresar ahí no le tengas miedo o sea creo que que a veces es como queremos ponernos hiper profesionales como de la vieja escuela y olvidamos esta parte humana y a veces también las empresas o proyectos te pueden contratar por esa visión adicional o sea a mi novio por ejemplo lo contrataron una vez justo por una visión que tenía ecologista o sea eso sí importaba por supuesto todo su perfil de habilidades duras pero al final tomaron la decisión porque él en todo momento y en todo lugar dejaba claro que él tenía hábitos verdes desde hace muchos años entonces eso también lo podrías hacer en dado caso y eventualmente compartir contenido sé que estas recomendaciones son muy puntuales pero creo que lo que quiero que nos llevemos en esta ocasión es que todos van a pulir si se puede pulir su perfil de LinkedIn hoy en la noche más tardar mañana en lo que están tomando su cafecito o su té lo que sea que les guste lo van a pulir y poco a poco lo van a ir mejorando y lo van a ir alimentando pero hoy quisiera que agreguen una portada quizá esta portada que vemos aquí en este ejemplo pues ya tiene por supuesto todo un diseño tiene una foto tomada tiene una paleta de colores etcétera y tiene todo un copy que quizá no es necesario para todos ustedes salvo que quieras pero si es una portada pensada cero por favor dejar ese fondo que LinkedIn tiene creo que en color gris no propongan algo que tenga que ver con lo que ustedes son lo que ustedes quieren una foto que tenga una buena resolución eviten una selfie si es una selfie al menos entonces que esté bien iluminada que tenga que se vea claramente su rostro y una actitud con la que quieran que la gente lo reconozca ya puede ser una sonrisa o no o serio o algo más juguetón lo que ustedes quieran no tengan miedo de proponer en este minuto luego es importante el punto número 3 que sea clara su formación no importa que estén en progreso no importa ya pueden ir perfilándose como hacia el área a la que se están dirigiendo luego el punto número 4 las palabras que constantemente se van a repetir en todo tu perfil en este caso esta persona que da soluciones y crea contenido sobre el propio uso de LinkedIn ella justo si te das cuenta en esta descripción menciona dos veces LinkedIn dos veces y las utiliza no de modo forzado sino orgánico casi como quien te está dando una explicación y ella de hecho si quieren hacer el ejercicio de buscarla ella por ejemplo toda su redacción es muy coloquial es como si te estuviera hablando de hecho en alguna parte dice ¿qué tal eso de presentarse a uno mismo en LinkedIn? un poco difícil ¿no? y así es como ella se empieza a presentar como asumiendo que es un reto escribir esa biografía o ese acerca de mí este entonces bueno las palabras clave ahí está el punto número 5 información de contacto es importante que pongas si tienes web web correo si tienes a lo mejor opción de algún teléfono fijo de oficina lo incluyas todos esos datos porque les voy a ser súper honesta a mí alguna vez hace no tanto tiempo hace como un mes y medio me llegó un CV de un capacitador que con mucha experiencia que quiere trabajar en mi proyecto de capacitación solo porque vio LinkedIn y luego se fue al sitio web y luego encontró el correo y me escribió así ya muy claro de qué hacemos qué queremos y yo dije mira qué interesante yo pensé que de pronto eso pues no tenía ese impacto y yo la verdad estoy gratamente sorprendida porque sí funciona entonces por favor no lo dejes de lado y el punto número seis también es importante que incluyas servicios 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 que sueles prestar para que la gente se imagine en cuántas aplicaciones de ese perfil tú puedes participar o sea que si yo te busco a ti qué tanto me puedes solucionar qué más me puedes dar para entonces quererme quedar contigo en todo es como lo más que me puedas dar para mi proyecto para mi empresa vale o sea con esto creo que son los básicos que ustedes pueden incorporar ya 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 creo que si después Bedu nos nos permitiese pudiéramos hacer a lo mejor una formación como más robusta y bueno ya entender más el funcionamiento interno pero con esto son son bastante las buenas prácticas que se pueden tener y listo un saludo y listo Gracias por ver el video.